Tú piensas que yo me muero sin ti Pero es el que uniste rapazo y llorando sin ti Y crees que no, no podes seguir Estoy deprimida desde tu partida Y ya la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, no estoy sin aquí Y ya la paso bailando, cantando, cantando Mi belleza en el amor, un poco divino Y ya la paso bailando, amando, mi vida Y ya la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, igual me acuerdo Yo no ve tus versos, me río de ti Te aviso que yo soy mejor así Que cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti Que nadie te dio, oh, 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 lo que yo te di Y ya la paso bailando, cantando, 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 cantando Sin ti, igual me acuerdo Y ya la paso bailando, cantando, cantando, cantando Y cuando me acuerdo, cantando, 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 cantando en mi Tú no ve tus besos, me río de ti Y yo la paso bailando, cantando, 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 sin ti Tú estás y me guiando, cantando, me escuchas en verdad, volviendo por ti Y yo la paso bailando, amando, y cantando, sin ti Y cuando me acuerdo, uno de tus brazos me rieron a ti Y yo la paso bailando, cantando, 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 sin ti Y tú estás y me guiando, que el paso me escuchas en verdad, volviendo por ti Y yo la paso bailando, cantando, 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 sin ti Y cuando me acuerdo, uno de tus brazos me rieron a ti ¡Gracias!